Ocho casos nuevos desde Tucumán. Buen día, Guille. Buen día, Roxy. ¿Estamos en vivo? Sí, vamos, escuchamos. Se busca la carta. Eso no ocurre en todos lados. Y acá hemos visto pacientes que venían en un sector privado. Hemos tomado cartas en el asunto y hemos investigado hasta el fondo cuál era la causa de este problema de salud. Y al no encontrarlo es cuando se dispara todo esto. Así que yo creo que los pasos siguientes van a depender de los resultados del hallazgo que encontremos en las próximas semanas. Ministro, el día jueves en la conferencia de prensa, cuando había anunciado tres fallecidos, había manifestado usted que la situación estaba bajo control, que no era algo que genera mayor preocupación. Digo, el fin de semana se va a duplicar a la cantidad de fallecidos. Hoy podemos seguir en el tema de la situación controlada. ¿Cómo ha avanzado el cuadro de gravedad en este caso? Sí, cuando uno habla de bajo control, en realidad quizás no ha sido un término oportuno o adecuado, porque cuando hay fallecidos eso es algo que nadie lo espera. La idea es que cuando hay algo sin control es como tener una situación donde uno no sabe qué está pasando. Acá lo que teníamos certeza inicialmente y ahora es que no hay pacientes que no tengan relación con el sanatorio privado ni con el mes de agosto. Y esa es la situación donde uno dice, bueno, acá están los límites, ¿verdad? Que esa palabra controlada no es la adecuada. Bueno, ahí estamos escuchando a Luis Medina Ruiz, que es el Ministro de Salud de Tucumán, evidentemente agosto y sanatorio serían como los puntos neurológicos. Y se complica la situación, Roxy, básicamente por esta bacteria, finalmente la identificaron, tiene nombre y apellido, es la legionela. Una bacteria que estaba en donde, Guille? Mira, si tenés, diré, la imagen del techo, están investigando los tanques de agua, estos tres tanques de agua en particular, y hay otros dos auxiliares. Ahora se los ve como si le hubieran puesto un film o una bolsa o algo atado, porque hay denuncias que indican que estos tanques estaban sin tapa. Y que gran parte del techo era un palomar. La legionela es una bacteria que tiene 48 especies y 78 serotipos. Puede estar en las aguas estancadas. Se llama legionela... Pensé que tenía que ver con los aires acondicionados. No, no, no. Porque fueron en algún momento de una bacteria que estaba en los aires, o en los tubos de los aires acondicionados. Prospera en agua estancada. Bien. Si es que hubiera algún circuito, puede ser, por ejemplo, en las columnas de agua. ¿Tienes los zapitos del auto? Sí. O si te olvidaste, una botella mucho tiempo de agua, puede generar legionela. En 1976 hubo muertes y personas afectadas. Sí. En un hotel, Bellevus Trafford, hubo una convención de legionarios, y por eso se llama la enfermedad del legionario o legionela. Y acá tenemos algunos detalles para compartir. A ver, la enfermedad causada por la legionela se denomina legionelosis. Perfecto. Básicamente es una bacteria la que afecta al cuerpo. ¿Qué más? Bueno, tiene una tasa de mortalidad entre el 10 y el 20 por ciento, pero puede aumentar hasta un 80 en pacientes con factores de riesgo. Claro, porque al principio, Guilla, hablábamos de neumonía. Sí. Hablábamos de virus respiratorio, de algo contagioso. A todos se nos encienden las alarmas, obviamente por la pandemia, por lo que venimos. Totalmente. Y está bien que se enciendan las alarmas. Es una bacteria que puede encontrarse en agua dulce, lagos y arroyos. Claro, vos decías, agua estancada. Exacto. También aparecen en los sistemas de agua de los edificios, las columnas, pueden estar en algún lugar que no tenga la suficiente higiene. ¿Qué más? Bueno, se puede propagar a través de lavamanos, bañeras, hidromasajes, tanques de agua caliente, calentadores de agua, así como también de sistemas de tuberías y torres de enfriamiento. Por eso hablaban, Guilla, de la falta de mantenimiento en el sanatorio. Que es gravísimo. No se transmiten tres personas, esto es importante. Sí. Pero la cuestión es que esta agua que circuló por esta clínica, seguro fue un desagüe, ese desagüe va a otro lugar. Claro. Y qué tratamiento se le está dando a las aguas que consumen los tucumanos.